Los 5 mejores productos para el cuidado masculino, Philips OneBlade Pro en la lista. Estoy muy satisfecho con mi nueva Philips Coupe 2520-30 OneBlade. Este recortador de barba es muy eficiente porque puedo recortar, perfilar y afeitar mi barba con una sola herramienta. Además, es recargable, lo que significa que no tengo que preocuparme por la compra de baterías. La precisión es excelente, lo que me permite lograr el estilo de barba que deseo. También es fácil de limpiar y transportar, lo que lo hace ideal para viajes. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque un recortador de barba de alta calidad. Hace poco adquirí el Philips OneBlade Cara más cuerpo Coupe 2630-30 y es una maravilla. Lo mejor de todo es que es recargable, por lo que a largo plazo resulta económico. Vienen 4 peines guía para barba y uno para cuerpo, lo cual permite cambiar de look de forma rápida y sencilla. Además, puede utilizarse en seco y húmedo, lo que facilita aún más la tarea. Su corte es muy preciso, tanto en la barba como en otras partes del cuerpo. En definitiva, creo que es un must-have para aquellos que disfrutan cuidados o apariencia. Probé el Philips OneBlade Cara y Cuerpo, junto con su cuchilla de recambio Coupe 610-50, y debo decir que quedé gratamente sorprendido. La maquinilla funciona perfectamente en todas las áreas del cuerpo, incluyendo la cara y zonas más sensibles. Además, el peine guía es muy útil para lograr diferentes longitudes de corte. La cuchilla es fácil de instalar y limpiar, y su duración también es excelente. Definitivamente recomiendo este producto a todos aquellos que buscan una solución de afeitado eficaz y versátil. Compré la Philips OneBlade Pro 360 Face Mass Body porque estaba buscando una maquinilla de afeitar que también pudiera usar en mi cuerpo. Me encanta lo fácil que es cambiar entre las diferentes longitudes, y el peine guía para el cuerpo hace que sea súper fácil usarla en áreas difíciles de alcanzar. Además, el protector para la piel es genial para evitar irritaciones en áreas sensibles de la piel. También me gustó mucho el diseño amarillo y la sensación de calidad del producto. En resumen, estoy muy satisfecho con esta compra. Recientemente compré la Philips OneBlade para la cara y el cuerpo y no puedo estar más satisfecho con mi compra. El hecho de que pueda recortar, perfilar y afeitar con una sola herramienta hace que sea muy conveniente. Además, el peine ajustable es una gran característica que te permite elegir la longitud de corte que deseas. La cuchilla original también es muy duradera, y hasta ahora no he tenido que reemplazarla. En general, es una excelente afeitadora corporal y definitivamente la recomendaría a cualquiera que busque una herramienta todo en uno para su rutina de aseo personal. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.